La llamona que tenemos, que hagan la nueva colección y también van a encontrar los Shea Shoes, ahí en parque de las tiendas de Toretto. ¡GOT! Un besito para él. Saludos para mis bellos, Ana, Elizabeth, de San Juan, tenemos plasma rico en plaquetas. En realidad tenemos un mundo de tratamientos corporales y faciales. Y bueno, obviamente antes de maquillarme también me aplico cremas para poder preparar la piel y estoy lista para recibir el maquillaje. ¡Tú cutis es hermoso! ¡Gracias! ¡Tú cutis es de intento! ¡Ok! ¡Sí, pero no voy a pasar aquí! La zona de Shea, en la avenida Brasil, 515. ¡No, pues! Acá estamos preparándome porque hoy ya tenemos más espectáculos a la 1 y 30. Bueno, ok. Voy a acercar esto para que vean. Sí, ya me graduó. ¡Ah, mira! Nuestra clienta se va a graduar. Ahí les enseño. No, de la universidad. Bueno, entonces, ahora sí, que ya está difuminado, vamos a difuminar el corrector. ¿Ok? ¡Ah, sí, estoy escuchando! ¡Qué lindo! Ay, aquí ahora es tu... Creo que esta era las dos. ¡Ah, sí, perfecto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Replicamos el rubor. Replicamos el rubor.